Hemos creado mejora continua como unidad de negocios. En el TROFIS buscamos justamente cambiar las charlas de negocios, que sea un ámbito distinto, que puedan llevarse conocimiento y experiencia de primera mano y vincularse con pares de otros sectores y llevarse también allí esa nueva red de contacto y también el conocimiento y la experiencia de esas personas. Queremos agradecer al Urbano que especialmente dispuso el lugar para el evento de mejora continua, que tiene características particulares y que también ha hecho una atención especial a los miembros de la comunidad de negocios, como también tuvo la gentileza también de hospedar a nuestro speaker estrella esta noche, que no es de la provincia. Por otro lado, queremos felicitar a Fernanda Galarrada y a Nelson Núñez, también miembros de la comunidad de negocios, que a partir de su vinculación en la comunidad también han iniciado un nuevo proyecto en sociedad, que aquí ven, Urbano Real Estate, así que les deseamos todos los éxitos. Eso es un ejemplo de la experiencia de ser mejora OCAF. La comunidad de negocios, entrevistas y eventos. La comunidad de negocios es un espacio exclusivo de desarrollo empresarial. A partir de una membresía, personas de distintos sectores comparten un espacio común en reuniones privadas, teniendo un ámbito de contención, donde pueden plantear sus proyectos, sus inquietudes, y así también tener respuesta de sus pares, consejos de sus pares. Y así tener mejores ideas para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados. Las entrevistas son en charlas de café con especialistas, con referentes de negocios, y donde también los miembros de la comunidad de negocios tienen la oportunidad de dar a conocer sus empresas, los desafíos de su sector y sus nuevos proyectos. Los eventos creamos un ambiente distendido, donde puedan también tomar la experiencia y conocimiento de referentes, y también generar networking. Tenemos tres formatos. Esta CHAQUE, que es la oportunidad de aprender de los tropiezos empresariales. ¿Qué pasa cuando el plan no funciona? ¿Qué aprendieron? También tenemos buenas historias. Aquellas historias que inspiran, que llaman a la acción, y que generan cambios. Y está el After Office, lo que van a vivir esta noche. También incorporamos los eventos in company. Esto es llevar el formato de los eventos de mejora continua a las organizaciones, a partir de su solicitud y según las temáticas de interés. Y también los talleres vivenciales, dirigidos a dueños de empresas, mandos medios y emprendedores. En gran parte, bueno, en los 10, 15 minutos que vamos a tener la charla, vamos a ampliar un poco sobre el tema, pero hoy creo que realmente, si no estamos en digital, y mucho más como marcas, no solamente como personas, no existimos. Hoy la gente ya no nos busca en las páginas amarillas, en los diarios, en los clasificados. Hoy lo primero que hacemos es googlear o abrir nuestro teléfono y buscar, geolocalizar qué hay cerca, buscar palabras claves. Entonces creo que todavía hay muchas de las pymes que no tomamos dimensión o no toman dimensión del poder de lo digital. Suena un poco fuerte, pero yo creo que realmente hoy, si no estamos de la manera correcta en digital, no existimos porque el cliente no nos encuentra. ¿Cuáles son las claves que te gustaría que aprendamos esta noche? A ver, por ahí hay algunos de los, esto de no existís o llevado al extremo, son, no es tanto para tomarlo literal, sí entender que hay algunos pasos o algunos procesos que está bueno tenerlos en cuenta, como marca, como empresa, y también como perfil personal. Hoy nosotros, quienes trabajamos en el back office, en la parte de atrás de las redes sociales, quienes trabajamos con segmentación, en la publicidad y demás, sabemos mucho más de ustedes de lo que ustedes se imaginan. Hace 14 años inicié el primer posgrado en digital y el profesor nos dijo, en ese momento era, ¿quiénes tienen cuenta de Gmail o quiénes tienen cuenta de Hotmail? Quienes levantamos la mano con la cuenta de Hotmail, le dijo, bueno, retírense del aula, creen una cuenta de Gmail y vuelvan. Y nosotros quedamos así. Claro, hace 12 años, todos sabían de que Google iba a ser el número uno, digamos, en la cuestión de manejo de e-mails. En ese momento nos dijo, y anotó grande en el pizarrón, que decía, cuiden su perfil público. Nosotros decíamos, ¿qué tan grave puede llegar a ser? Publicar alguna foto tomando algo, o anoche me emborraché y no fui a trabajar, o etc. O no fui a la facultad. Y hoy, quienes trabajan en recursos humanos, quizás lo que menos hagan sea leer el currículum, porque el currículum es lo que esa persona quiere mostrar. Nosotros queremos conocer más allá de esa persona. Entonces lo que primero hacemos es stalkear, como se dice en la jerga, a esa persona. ¿Qué tiene publicado en Facebook? ¿Qué tiene publicado en Instagram? Sabemos si es pro tal partido político o no, sabemos si le gusta esto, si no le gusta lo otro. Entonces, hoy el perfil público, por más de que tengan todo bloqueado para que nadie vea, no es público. Entonces una de las cosas que me gustaría, sin generarle ese miedo, es que cuiden su perfil público, porque lo vemos, se ve todo. Hoy se está hablando mucho de esto de que Facebook, de que Google, escucha, incluso los audios, de que analiza los audios, quizás a alguno le haya pasado, de que habló de algún tema en particular y al rato le aparece un banner de eso, decís, ¿cómo pasó esto? Bueno, no es arte de magia, somos los publicistas que estamos atrás, escuchando. Ah, era verdad que nos estaban vigilando. No, a ver, dicen que escucha, dicen realmente que las plataformas escuchan. A mí me ha pasado, y yo estoy en el tema, yo no hablé con ninguna, no busqué ni en Google, no busqué ni en Facebook nada sobre este tema, y al rato me empezó a aparecer un anuncio, y yo digo, bueno, algo hay. Entonces, cada vez está más metido el tema de lo digital, de la geolocalización, el reloj que te geolocaliza, y vos decís, bueno, ¿qué puede identificar esto? Bueno, a ver, el reloj sabe cuántos pasos caminamos, a qué hora nos levantamos, cuántas pulsaciones, dónde descansamos, dónde frenamos, el celular sabe si entramos a tomar un café. Hoy saben todo de nuestra vida en lo digital. Y nosotros, como publicistas, o como agencia de marketing, sabemos si a él le gusta viajar a tal lugar, si se hospedan hoteles solos, si va con la familia, si viaja en avión, si viaja en colectivo, con qué regularidad lo hace. Entonces, todo eso está público, aunque ustedes no crean, está público. Bueno, vamos a hablar un poco de marketing digital, de esto de las tendencias, un poco hablamos recién del por qué decíamos que cuando no estamos en digital no existimos. Voy a volver un pasito para atrás, agradecerle a Cindy, que me invitó a la gente de Mejora Continua, a Miradas, al hotel. Y arranquemos porque me dijeron que tenemos 15 minutos y no puedo mirar ni leer nada, así que voy a tratar de acordarme de toda la presentación de memoria. Apagué mi celular. ¿Apunto por ahí? Ahí vamos. Bueno, la presentación va a ser bastante gráfica, quiero que se entienda, hablar en algún lenguaje que entendamos todos. Y les voy a preguntar rápidamente quiénes leyeron el diario el día de hoy. Impreso. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién leyó el diario impreso? Bueno. ¿Quiénes lo primero que hicieron cuando se levantaron fue mirar el celular? Creo que tenemos una tendencia, ¿no? No pensé que iba a ser tanto, pero bueno. Claramente estamos en un mundo digital, ya no estamos hablando de que el que no está en digital está llegando tarde, el que no está en digital hoy no existe. Hoy se imaginan quizás sus empresas, sus tareas cotidianas sin un celular, sin un teléfono, sin volver a... No sé, a mí no me tocó, digamos, pero hacer los pedidos por fax o esperar el correo postal con el catálogo de productos, no sé, se me ocurren algunas cuestiones, digamos, de años atrás. Hoy... Perdón. Bueno, hoy el celular es prácticamente todo. Hoy podemos olvidarnos quizás de llevar abrigo, de salir de casa sin llave o lo que sea, pero... Y no volvemos. Pero si nos olvidamos el celular, lo más probable es que vuelvan a buscarlo. Si nos quedamos sin batería o tenemos el 3% o el 5%, entramos como a desesperarnos, es decir, ¿qué? ¿Nos morimos? Está la sensación esa de decir, ¿qué voy a hacer sin teléfono? Bueno, es por eso que... que hoy la tendencia a lo digital está basada no solamente en el uso de las computadoras e internet, sino gran parte en el uso del celular. Puntualmente con las marcas, antes... Yo vengo de... Trabajo en una agencia que era primero 100% offline y tuvo que adaptarse a lo que es digital. Hoy el 80% de la facturación de la agencia es digital. Y antes nos enfocábamos, o las empresas se enfocaban en decir que el cartel de la calle esté lindo, que el color esté lindo, que el cartel se vea para este lado, que sea grande, etc. Y hoy tenemos un montón de empresas que ni siquiera tienen cartel, pero sí están bien posicionadas en lo digital. Empezamos a ver publicidad en offline, pero en el lenguaje online empezamos a encontrar anuncios en la calle con colores de Facebook, con escribirnos a nuestro WhatsApp, con interacción de alguna manera siempre vinculado a lo que es digital. los diarios, y acá hay 130 personas, de los cuales creo que dos levantaron la mano que leyeron el diario hoy, los diarios se están fundiendo, o sea, los diarios están dejando de imprimir. Hace... ahora cinco o seis años leíamos una noticia que el Jornal de Brasil había hecho un cálculo que le convenía regalarle un iPad a cada uno de sus suscriptores y mandarle el diario digital que seguir imprimiendo. Hace seis años. Entonces, sin duda, digamos, la tendencia... No la tendencia, hoy vivimos en un mundo digital y donde todas las generaciones usan digital. Uno de los... Yo cuento como una anécdota, mi hija más grande hoy cumple seis y hace tres años y medio en un viaje que hicimos tuve la mejor idea de comprarle una tablet. Pero que la tablet no era de la marca reconocida de la manzanita que ella usaba en casa, sino que era una tablet que valía siete veces más barato, digamos, tenía dos años y medio. Y cuando se la di y no pudo usar el sistema operativo teniendo casi tres años, me dijo, no papá, iPad, papá. Entonces, yo me miré con mi mujer y dije, acá tenemos un problema. Además de que era perdeja malcriada tres años. Pero que realmente hoy uno dice, sacale el celular, está embobado con el celular, está todo el día con el iPad y demás. Los chicos nacieron con lo digital. Nosotros lo vemos raro. Nosotros lo vemos raro porque no es una cosa que nosotros nacimos. O sea, para los chicos es raro quizás leer un libro o que le cuentes un libro a la noche y demás, de lo cual vamos tratando de buscar ese equilibrio obviamente, porque no está bueno que estén todo el día con el celular o con el iPad. Pero lo que tenemos que entender es que nuestro público objetivo, nuestro futuro público objetivo, el que va a consumir nuestros productos en próximos años, es este o es este. o sea, hoy no lo vamos a encontrar a estos dos segmentos ni en un aviso de diario, ni en una vía pública, ni en la radio, ni siquiera en la televisión. Hoy, estos dos segmentos de arriba y en gran parte todavía me considero de este lado, digamos, no consumimos ni siquiera la televisión por cable. A ver, podemos mirar algunos programas, generalmente lo primero que hacemos cuando entro a un corte publicitario es hacer SAPI. Antes, por ahí lo arrancábamos más, ahora salimos. Hoy miramos todo lo que es contenido pay-per-view o Netflix, elegimos qué es lo que queremos ver. ¿Sí? Ni hablar de los adolescentes que vos le hablás de Facebook y te dicen no, yo no uso más Facebook. Y nosotros nos sentimos unos viejos chotos que decís ¿Pero cómo no usás Facebook? No, no, Facebook no, Facebook, usan los viejos. Mi sobrina de 14 años. ¿Y qué usas? No, yo uso Snapchat, WhatsApp y la tendencia al gaming que hoy hasta a nosotros en la agencia nos está costando adaptarnos y estamos haciendo focus group con chicos de 12, 13 años para entender el gaming que es el consumo del gaming, cuánto los chicos ¿alguien sabe lo que es un pavo en gaming? ¿No? Bueno, el pavo es la moneda en la cual ellos comercializan las herramientas del Fortnite. Bueno, estoy hablando en chino, parece. El Fortnite es un juego que rompió con todos los esquemas, digamos, salió hace poco una noticia, quizá la leyeron, de que un chico participó del mundial de Fortnite y se ganó 900 mil dólares. Bueno, los chicos, los adolescentes hoy tienen su cuenta de pavos. obviamente, en algún momento esos pavos se pueden monetizar. Vos podés comprar con tu tarjeta de PayPal de mercado pago algunas herramientas, algunas armas o lo que sea y podés ir comercializándolas si ganás algún arma que es como la figurita difícil, podés vendérsela a otro. Estamos hablando de un comercio electrónico a nivel mundial sin ningún tipo de límites con una moneda ficticia que después en algún momento la podés hacer. Bueno, eso están consumiendo hoy los chicos de 10, 12, 15 años. A esos chicos olvídense de hablarles con un aviso de diario o con un aviso con un jingle de radio creativo. Iba a decir mi mamá pero si mi mamá me la apoteza me mata. Las abuelas, mi mamá, hoy utilizan las redes de otra manera quizás como la utilizamos nosotros, quizás todavía no entiendo Instagram está más con Facebook y demás pero me dicen mirá ahí me llegó la oferta de tal cosa mirá ahí me llegó esto. Bueno, el mercado está acá o sea a quién le queremos comunicar y de qué manera le comunicamos está en digital. Lo importante es saber cómo comunicar es saber cómo segmentar y es por eso que es importante profesionalizar la comunicación en digital. ¿Tienen idea hoy cuántos usuarios hay activos en digital en Argentina o que operaron en el último mes? Bueno, en el último mes 18 millones de personas en Argentina hicieron alguna compra online de los cuales el 78% son con tarjeta de crédito. o sea si no estamos vendiendo en online estamos perdiendo ventas. Tengo algunos números más que los tengo en mi machete que se los voy a contar ahora si me permiten los voy a leer porque son datos estadísticos rápido para que tomemos noción un poco de del crecimiento digamos de lo que es venta online en la Argentina. Entre el 2017 y el 2018 la venta online creció un 50% un 48% del 2017 al 2018 se facturaron 230 mil millones de pesos en e-commerce en Argentina únicamente 18 millones de personas compraron a través del online y saben cuáles son las dos la empresa mejor evaluada a nivel mundial y a nivel de Argentina o no? ¿alguien tiene una idea? ¿cuál es la empresa mayor evaluada a nivel mundial? Mundial, mundial Amazon Amazon tiene un valor de aproximadamente 300 mil millones de dólares a nivel mundial superó a Apple y por debajo de Apple está Google estamos hablando de tres empresas tecnológicas y la empresa argentina mejor evaluada a nivel mundial es Mercado Libre que cotizó digamos entró al mercado de la bolsa ahora hace poco y hoy está evaluada en unos 28 mil millones de dólares aproximadamente entonces no es una tendencia el mundo está hablando de lo digital no es que estamos queriendo vender algo o queremos que pauten en digital hoy las empresas que más están creciendo están en digital después de tantos millones de dólares y de tantos crecimientos es por eso que decimos que si no estamos en digital hoy realmente no existimos a ver rápido empresarios o con empresas o con que trabajen en comunicación levanten la mano hay más empresarios arriba las manos bueno están tienen idea lo que es geolocalizarse en Google están geolocalizados están etiquetados formalmente o sea tienen registrado su domicilio en Google y demás para cuando lo busquen bueno quienes no están háganlo porque hoy lo primero que hacemos es buscar y el buscador por orden lo primero que va a hacer es mostrar su información entonces toda esa información que vemos a la derecha cuando buscamos en Google hotel X en posadas y el orden de las publicaciones son importantes para que la gente nos encuentre ¿sí? que esa información esté completa que tenga los datos de contacto los horarios en los cuales atendemos si abrimos los feriados si no abrimos los feriados toda esa información es gratuita se carga en Google se registra y le pueden llegar a pedir algunos datos para validar que ustedes son los propietarios si no están ahí es como que no están en ningún lado no los encuentra la gente y no van a poder acercarse a su local físico me adelanté hoy con las palabras las dos empresas más grandes son digitales son de e-commerce todos tienen cuenta de Mercado Libre operaron una vez Mercado Libre conocen vieron y demás conocen el sistema de Mercado Pago bueno Mercado Pago hoy es la mayor amenaza a las tarjetas de crédito y a los bancos los bancos se están preguntando cómo poder de alguna manera competir contra ese sistema digital de movimiento de plata en lo cual ellos están quedando afuera o sea Mercado Pago está ganando esas comisiones de transacciones y ellos están quedando afuera nosotros tenemos de cliente un banco y uno de los principales problemas es ese es decir bueno cómo posicionamos nuestra herramienta de pago virtual que es el y hoy Mercado Pago y con todo esto de que están en todas las redes en todos los medios en las noticias que Galperin se juntó con este Mercado Pago hoy lo encontramos en los kioscos en los podés pagar el hotel podés pagar la nasta podés pagar todo con Mercado Pago sin a ver no es blanquear sin meter dentro el circuito formal de alguna manera ese dinero si bien está vinculado a una cuenta personal y después para sacar el dinero tenés que vincularlo a una cuenta bancaria y si realizás movimientos mayores a tal monto ya te piden cierta información extra no es que está totalmente liberado pero ahí se maneja mucho con el tema de Mercado Pago y de nuevo volvemos a esto no usamos ni tarjeta de crédito ni billetera ni efectivo ni nada todo con el celular y va a pasar ojalá que en el corto tiempo mucho más uno o el que tenga la posibilidad de viajar al exterior y demás va a haber yo viví dos años afuera y en el 2006 ya existían los supermercados donde uno pasaba y se cobraba solo digamos acá todavía está en el Carrefour y tenés tres seguridad al lado porque si no se te van sin pasar el ticket hoy vas al McDonald's en el exterior y vos ves que los chicos hacen tac, 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 tac apoyan su celular y se van y vos decís estamos muy lejos todavía de y no no estamos tan lejos hoy ya los bancos implementan la tarjeta contactless donde directamente apoyás la tarjeta y te retirás te lo debilitas pero lo de Mercado Pago sin duda es un dato a tener en cuenta a quienes comercializan productos online no dejen de tener la herramienta de Pago de Mercado Pago porque hoy es una de las principales y todos te preguntan ¿me pasás el link de Pago? y uno y por ahí ¿qué me está hablando en chino? no es el lenguaje habitual pasame el link de Pago te pago con la tarjeta con las facilidades que pueda bueno otra partecita de la charla quienes manejamos redes sociales quienes manejamos comunicación marketing publicidad nos encontramos con este de alguna manera dilema a nosotros nos siguen llamando el pibe que nos maneja las redes o el chico que publica y realmente bueno quizá en su momento era así el community manager de alguna manera para ponernos un título éramos los que publicábamos hoy ese community manager cada vez está más especializado cada vez maneja mayor cantidad de herramientas y las agencias ya no tienen un community manager asignado a la cuenta sino que tienen un equipo de profesionales asignado a la cuenta por eso decimos que hay una gran diferencia entre manejar las redes sociales a nivel profesional y que la maneje el sobrinity manager no porque mi sobrino maneja viste que está en todo el tema este del celular es un capo maneja las redes y al mes te llama dice por favor agarrá de nuevo porque hicieron un desastre pasa mucho y de nuevo no por vender háganlo de manera profesional estamos hablando en nombre de nuestra marca estamos exponiendo nuestra marca al público y nos podemos encontrar con cualquier cosa tenemos que saber manejar tenemos que saber responder y tenemos que saber atender hoy me preguntaba si o si necesitas tener un plan para entrar en las redes sociales totalmente por más que sea muy chiquitito tenemos que saber para qué queremos entrar a ver qué redes sociales voy a utilizar hace falta estar en todas no no hace falta estar en todas porque hay redes sociales en las cuales no está mi público porque hay redes sociales en las cuales no me interesa o no puedo mostrar lo que yo quiero y hace falta estar en las que voy a poder estar y estar de manera profesional y poder atenderlas porque a veces es mucho mejor no estar en alguna red que dejarla conectada ahí y que escriban y que nos critiquen y que se arme una pelota de algún reclamo y no sepamos cómo responderlo entonces estar sí hay que estar en todas no hay que elegir y hay que armar un plan para qué queremos estar qué queremos comunicar entender de que en las redes sociales no se vende esto puede ser un poco por ahí alguno raro en las redes sociales no se vende en las redes sociales lo que hacemos comunicar es inducir es generar contenido relevante es tratar de atraer a ese posible consumidor a que generarle esa necesidad de compra de nuestro producto pero nosotros no vamos a generar una venta directa en las redes facebook cada vez penaliza más las publicaciones que tenemos producto precio o compre ya o compre lo que sea cada vez te penaliza más cada vez te pide que sea mayor cantidad de imágenes que contemos una historia que contemos sensaciones por eso se está hablando mucho de el history telling de los influencers de de toda esa nueva tendencia de la comunicación entonces si me gustaría que se lleven algo es que en las redes sociales no la no entren con el objetivo de quiero vender en redes sociales si quiero comunicar mi marca si quiero que se conozcan los productos si quiero comunicar los datos de contacto de cómo de las novedades de para qué sirve de etcétera etcétera pero no directamente de la venta y esto un poco para ir cerrando por lo menos la primera parte después que me pregunten lo que quieran es que todavía estamos a tiempo de revivir quienes estemos comunicando mal no estamos muertos la idea es tratar de entender y de ordenar de que tenemos que comunicar profesionalmente en digital de la manera en la cual quizás se pueda acomodar a nuestro presupuesto a ver una empresa muy chiquitita no tiene quizás la capacidad de montar una campaña de diseñadores de fotógrafos de esto del otro pero bueno quiero trabajar con un futuro licenciado egresado y demás que me dé una mano que me ordene que me explique cómo funciona hay empresas que tienen la capacidad de contratar de apoyarse en una agencia de tercerizarlo hoy me preguntaban si si era necesario sí o sí tercerizar o cuál era la diferencia de tener algo in house son muchas las variables que influyen nosotros trabajamos para empresas totalmente tercerizadas trabajamos con equipos de marketing que tienen in house y nos complementamos y hay empresas que lo tienen directamente todo dentro de la empresa lo importante es de nuevo hacerlo de manera profesional y lo que les comentaba hoy y para cerrar porque la tengo seca la tómenlo como algo en serio yo sé que muchos de ustedes y acá un paréntesis la última empresa que abrió mi hermana con mi mamá me dijo tenemos que ponerle un nombre quiero que me dé una mano y le digo bueno se va a llamar ya sé ¿por qué? y porque yo todo lo que vos te digo vos ya sabés le digo a mi mamá entonces quizá muchas de estas cosas que ustedes escuchan y se llama ya sé es RL está registrado es real quizá muchas de estas cosas que escucharon hoy piensan esto ya sé que funciona así ya sé que es así traten de tomarlo lo que les sirva traten de tomarlo en serio entiendan de que realmente si no estamos en digital no existimos entiendan de que todos están por suerte estoy mirándolo a todos y nadie está tuiteando o sacándose fotos selfies para Instagram ahora sacamos una a todos me gustó que que estén sin los celulares pero entiende todo a eso o sea el consumo promedio de las horas enfrente a la pantalla ¿vieron? ahora los últimos celulares tienen la aplicación esta que dice cuántas horas estás mirando cada aplicación si algo ya saben o sea ¿saben un poco más de lo que nosotros pensamos? bueno ¿saben cuánto es el promedio en Argentina del usuario cuánto estamos enfrente a una pantalla? ¿en cantidad de horas? ¿8? mucho 8 nosotros 8 yo el promedio enfrente a la pantalla son dos horas y media del día estamos enfrente a la pantalla a una pantalla el promedio normal de todos los usuarios mi promedio de mi celular es 8 yo trabajo en el celular y todo el día en el celular es una locura realmente es una locura me están echando pero se pone interesante el tema pero realmente empiezan a pensar esas cosas o sea obviamente yo hoy no estoy ahora no estoy pendiente del celular pero lo primero que tendés a hacer acá salir es sacarle el modo avión y a ver ¿qué pasó? ¿quién me escribió? ¿qué? bueno hoy pasa todo por el online hoy pasa todo por lo digital las comunicaciones cambiaron y hasta las charlas de amigos cambiaron o sea hoy se cienden a una mesa y dicen chapa en los teléfonos o sea tenemos que forzarnos a poner bueno el que prende el celular paga la mesa ¿hicieron alguna vez o no? háganla en las reuniones de amigos de los jueves cultural o cuando se junten todos los celulares ahí el que agarra el celular se van a comer las uñas parece una locura pero un evento o sea y alguno va a decir bueno no importa yo pago pero quiero mirar el celular pasa sí o sea pero hagan hagan el ejercicio háganlo yo en un momento cuando realmente mi mujer me decía yo estaba enfermo hasta que después entendió que vivimos gracias a que estuve con el celular que trabajo de esto he llegado a tomar la decisión de salir los domingos sin el celular ¿por qué? porque yo me daba cuenta que dejaba de disfrutar momentos con mi familia porque estaba pendiente de algo y yo decía ¿qué puede pasar el domingo? digamos después pasan cosas un montón de cosas pasan el domingo lo cual agarré de nuevo el celular no, no duré creo que duré tres, dos tres domingos y perdí la apuesta por supuesto con mi mujer pero hagan traten de hacer ese esfuerzo de nuevo parece una locura pero traten de che, me acuesto a tal hora a la cama dejo el celular y no van a poder hay una hay una hay una hay una tendencia ojo quizás mi papá por ejemplo de sesenta y pico años el fin de semana el sábado sale de la oficina paga el celular y lo prende el lunes a la mañana no sé cómo hace pero pero le va a pasar eso y bueno y a ver en resumen de eso hoy si no estamos comunicando en digital estamos perdiendo realmente el nivel de atención del potencial cliente potencial cliente consumidor etcétera hoy las comunicaciones cambiaron y y espero que bueno en resumen un poco divertido un poco trasladarle mi experiencia les haya servido mis datos de contacto quedaron por ahí ahora si me dejan hago una selfie entonces subimos que estuve acá para que me crean si no no existo y y bueno a disposición de lo que quieran muchísimas gracias nuevamente por el tiempo por no usar los celulares durante 20 minutos pueden agarrar todos sacan una foto no no no